Hola a todos, yo soy Elisa Vez Valencia, tengo 21 años, soy una artista visual y gestora cultural de la ciudad de Medellín y me apasiona mucho el trabajo del arte y la cultura a través de la inclusión. Bueno, vine al foro a compartir dos proyectos que estoy desarrollando en este momento, uno se llama Surcos y el otro se llama Signopedia. Surcos es un proyecto en el que a través de la co-creación y de actos de reparación simbólica visibilizo los saberes en torno a la siembra de alimentos y de plantas medicinales de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y que tienen huertas en la periferia de la ciudad de Medellín. Y Signopedia es la primera enciclopedia virtual en lengua de señas para la población sorda. Es una oportunidad que nosotros perdemos conocer la diversidad, o sea, digamos, no tener ambientes más inclusivos para saber cómo piensan las comunidades indígenas, cómo piensan los campesinos, cómo ven la vida de los sordos. También, no solamente, si digamos no tenemos ambientes inclusivos dentro de la educación, les negamos a ellos esa oportunidad, sino que también a nosotros de conocer otras maneras de vivir que nos permiten sanar muchas problemáticas que tenemos actualmente en nuestros países. Desde mi experiencia y desde mi historia, para mí siempre, siempre el arte y la cultura han sido el espacio para la diferencia. Digamos, nosotros cuando tenemos acceso a la literatura o a ver la danza típica de un país o de otras regiones de mi país, o cuando yo voy a Santa Marta y veo cómo tejen los arahuacos, ese tipo de cosas, como que siento que siempre, siempre la cultura ha sido el espacio como para pensar de otras formas y para enriquecer la conversación.